qué tal mi gente como andan miren por aquí vengo a estos ay quiero ver por acá miren vamos a ver en este de aquí qué es esto que encontré aquí miren un cojíncito si han tirado cosas y este lo rompieron esto no lo rompieron aquí veo cosas de miren aquí hay cosas pero no sé si los rompieron no estos están buenos miren así que me voy a llevar esto acaban de tirar esto que en la casa voy a revisar aquí qué es lo que va miren hayamos cositas allá voy a revisar en la casa aquí no puede ok vamos voy a seguir buscando el cojín ahorita lo voy a llevar ok miren esto lo rompieron será que miren oh miren esta camita de perro esta está buena esa está buena este cojín y ahorita vengo por la bolsita ahorita voy a ver qué más encontramos esos están rotos miren aquí hay cositas ve pero no sé si estarán buenas este está quebrado miren este está mojado una paletita de sombra guau está buena eso está mojado es que se tiró algo se tiró algo miren no sé se tiró algo pero guau miren qué bonita es esto de lo que se tiró así que me voy a llevar esto así esto no tiene nada y ahorita vengo a ver qué más encontramos ok bueno vamos a ver acá abajo bueno vamos a ver acá abajo este mariano eso está oigan guau se tiró el sensor con mucho ruido miren aquí hay cosas o qué es esto no basura basura esto qué es oh no eso no sirve voy a ver del otro lado vamos a ver allá voy a cerrar aquí quiero ver acá no quiero ver de este otro lado ahí hay una pelotita esos cojines los rompieron vean los rompieron todos así que pues por eso no me los voy aquí abajo no eso es todo mi gente vámonos vámonos miren una pelotita gracias por acompañarme ok hola 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 qué tal mi gente miren por aquí vengo llegando a este no miren ahorita voy a ver bien ahí hay cositas miren si le han tirado cositas voy a abrir miren voy a ver si tiene algo vamos a ver adentro vamos a ver a ver miren lo que hay en la caja esto ay qué bonito qué es esto qué bello está miren Esta es tan bonita Miren Esta, ve Bien lavaditas Ay, esta está abierta Y esta está quebrada Yo voy a ver esta de acá Ay, estas están buenas Son ocho copitas No están quebradas Aquí hay unos globos De lato ¿Y qué que hay? Miren, paquetito de plato Vean, dos paquetes de plato Bueno, esto es lo que hay Esto es lo que hay, mi gente Voy a sacar esto, ¿ok? Ese está quebrado Ese también Se ve invisible Sí, solo es eso Vámonos Voy a salirme A ver si puedo salir Vamos Miren Vamos con esto Las cositas Gracias Gracias por acompañarme ¿Qué tal, mi gente? Miren, por aquí ya llegué a la casa Ahorita estamos aquí sacando las cosas Y ahorita las voy a estar acomodando Así que las voy a estar mostrando Miren Esta no O esta es lo que traía Era algo así Para amarrar la maleta Wow Y esta gran bolsa Que está aquí Miren Que gran bolsa De maquillaje Con cuidado Así Ábrele aquí un mojito Vamos a ver Con cuidado Bueno, ahorita voy a acomodar esto, mi gente Y a ver qué tal, ¿verdad? Ahorita les muestro Miren Todo esto es lo que viene ahí Y pues por aquí más cositas Aquí me salió un perfume ¿Ven? Ahí Y ahorita voy a estar acomodando Todas estas cosas, ¿ok? Bueno, mi gente Ya estuve sacando las cosas Y se las voy a estar mostrando Miren Vamos a empezar por este cojín De Halloween Habían más Pero los otros Pues ustedes vieron Que estaban todos Ya los rompieron Y pues este Era el único Que estaba En perfectas condiciones Miren Tenía un precio De 17 dólares Y este Pues sí está bien Y por aquí Una camita Una camita Para un perrito Miren Por 20 dólares Qué bonita está Y por aquí Hay unas paletitas Que ya están abiertas Aquí hay una esponjita De maquillaje Miren qué bonita está Ahí hay un cinturón Un cinturón Un jabón de mano Por aquí hay sombras Por acá Por acá hay más sombras Por acá hay más sombras Miren estas Qué bonitas están Y pues están estas aquí Que las estuve abriendo Para que las pudieran ver Miren Estos creo que son Vamos a ver Qué son estas Yo creo que esto Son como rubor Hoy también está este Vean Qué bonito está Ese venía ahí Ese no está quebrado Tampoco Aquí hay otras cositas Que no están quebradas Está este set de uñas Miren Está este set Para las uñas Está esta cadenita Para un perro Aquí hay un lápiz Y por aquí Hay unos lentes Está esto para pues Onde uno lava traste ¿Verdad? Y por aquí están Estos Los voy a tener que probar A ver si funcionan Miren Unos bluetooth Vamos a ver Por aquí Ahí están Miren Ahí están esos Y por aquí está Una mascarilla Para la cara Aquí hay una crema Miren una crema de cuerpo Que está Esta nueva Esta esta que es para olor ¿Verdad? Para olor Una pelotita Y hay unos spray Hay unos spray Aquí hay más maquillaje Más maquillaje Aquí está este perfume Que venía aquí Está este Miren Oh aquí hay otra de esas Miren base Más maquillaje Esta es este Baberito Para una niña Miren que lindo está Que bello Para una niña Y por aquí Están estas sombras Este es para las cejas Este es para las cejas Aquí están estas sombras De color Que están bien bonitas Miren que bonitas Están los colores Y por aquí están Unos lentes Con uno nada más Por aquí hay más sombras Miren estas sombras Y por aquí están Estas otras sombras Que estas están completitas Vean que lindas Están Están bellas Y vean estos zapatos No los rompieron Están buenicitos Y por aquí están Estas luces Miren Este es así Tenía un precio De 50 dólares Luego los bajaron A 40 Ahí se alcanza a ver Y por aquí Hay más sombras Miren Más maquillaje Esa porque No está mala Pero qué lindos Colores Por aquí Hay otra Pero esta se arregla Ya por ahí Ya me dijeron Cómo hacerle Verdad Y por aquí Hay más Más maquillaje Más sombras Miren De Sephora Vean estas otras De Sephora Ahí se alcanza a ver Ahí están estas otras Que también están En perfectas condiciones Así que mucho maquillaje Ese es un rinazal Para Para bañar Y también Me estuve encontrando Lo que es esta camisa Que pues no la rompieron Vean Esta camisa En perfectas condiciones Que bonita Y pues esas son las cosas Mi gente Que yo les quería mostrar Muchas gracias Por haberme acompañado Verdad Y nos vemos En el próximo video Abrazos Mi gente Bye 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 Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video